Abre la puerta, soy yo, tú no sabes lo que sería capaz de hacer por ti Yo tengo que hacer para que estemos hermanos Abre la puerta Hoy me enferma el veneno de tu amor infiel Y yo que te vine a ver Me despecha el saber que no te voy a tener Ahí, abre la puerta, que sé que estás ahí No te escondas de mí, como montó un lío Tú no te acuerdas, fui el que estuvo ahí Yo te sé vivir, sigue tu camino Quisiera perdonarme, pero no puedo Si le digo como tu vida puede cambiar en un momento No lo comprendo, pienso en ti Me traicionan los recuerdos Te acuerdo a lo mucho que llorabas Y a mí te aferrabas Para que yo te consolara Y ahora me pagas con esto Recuerdo que por ahí andabas Nadie a ti te miraba Pero yo siempre estaba He decidido terminar con esto Abre la puerta Que sé que estás ahí No te escondas de mí, como montó un lío Tú no te acuerdas Tú no te acuerdas Fui el que estuvo ahí Yo no sé vivir Sigue tu camino Al menos por dignidad Pude descansar Darte tu gasto como mujer No siquiera meditar Ahora no valgo nada Acabar conmigo fue mi intención No te creas que me quedo por esta no Yo parto más que tú It's true Por rivero ahora si no hay más allá Pallo, pallo, pallo Hoy me enferma el veneno De tu amor infiel Y yo que te vine a ver Me despecha el saber Que no te voy a tener Ahí abre la puerta Que sé que estás ahí No te escondas de mí, como montó un lío Tú no te acuerdas Tú no te acuerdas Fui el que estuvo ahí Yo te sé vivir Sigue tu camino Ya era tiempo de que me enterara De la realidad del asunto Y es que simplemente no eres para mí Que te vaya bien Te lo dicen You know No With a secret weapon Nelly Nelly